En más información, los ediles del Gobierno Municipal de Catepeca aprobaron en Cabildo la adquisición de 13 sistemas de alertamiento sísmico territorial que serán instalados de manera prioritaria en zonas de mayor sismicidad y con alta densidad poblacional. El presidente municipal, Fernando Virchis Contreras, celebró la iniciativa asegurando que con la aplicación de tecnología que ayude a prevenir desastres se brindará mejores condiciones de vida y tranquilidad a los ciudadanos. Virchis Contreras precisó que estos dispositivos también podrán ser empleados en otras tareas para mantener alertada a la población. A decir de la directora de Protección Civil de Catepec, Victoria Arriaga Ramírez, el objetivo es dotar al municipio de una red de alertamiento temprano de manera a evitar riesgos y un sistema de alerta sísmica. En una primera etapa se considera la adquisición de 13 sistemas de alertamiento sísmico por un monto de 6 millones de pesos. Esos dispositivos serán instalados de manera prioritaria en las zonas de mayor sismicidad y densidad poblacional.